Es rico, ahora sí, The Bigs. A los 20 a todos, no está igual que yo, mamá, bicho. Tiro pa' atrás como Tony Montana, mi nombre pesa como mi cubana. Como a Camayo y los peines de banana, viviendo hoy porque no sé mañana. Si se me viro una puta o se me viro un pana, en la calle aprendí que el mono baila por la lana. Papi, yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal, a los míos no los traiciono, el que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todos, cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo, dale cabrones, vamos a matarnos. El más cabrón del elenco, te casamos y saco a pasear los flamencos. El traco patea y las balas te azotan la cara y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones. Tengo panas adicto al sonido de los chicos, los peines tambores. Y te guindamos de un puente por chota escrito en cartelón, el peine uno y medio. La sangre en la calle, el único remedio. Mando un fuletazo y van a tocar piso, tú y tú el que se mete en el medio. Meral y mellayo, enganchale el peine más largo a todos los guacamayos. Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash y el sonido del rayo. Yo tumba la movie de Julito Maraña, que no me convence tu flow ni tu hazaña. Saco el celular y te van a picar las arañas. Ser más tranquilo se daña, por eso no me convenzo. Traime una zeta y prende los inciensos. Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo. Estoy bendecido. De tanto hielo en el cuello me he puesto hasta frío. Diamante y par de lingotes que tengo invertido. Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos que estoy solo. Yo estoy ready pa' guerrear contra todos. Cada vez que me le engancho me empichono. A los panas míos les gusta dar plomo. Dale cabrones, vamos a matarnos. Yo no traiciono al que me confío. No hay quien me ayudo cuando nadie me la dio. Voy a seguir leal con los míos. El dinero ni la fama a mí me cambió. Siempre ando solo pero cuatro ojos. Mamito tranquilo, no cuando me enojo. Fantasma y la cara te decoro. Los tuyos aflojos y te entregan en bandes de oro. Como Pilato. Muchos no son hermanos, son panas por rato. Los he visto roncar pero pasa el tiempo y los veo muertos en un retrato. Dijo de puta que nadie es de tola y los míos salen a cazarte en carro o en pa' sola. Son fuleta y la pistola. Vamos a matarnos que después el problema traiga cola. Plomo, 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 plomo. Que como lo hacemos? Preguntan cómo después que te meten aquí lo celebran con romo. Cuidado que no te pillen saliendo de cono. Que cojones después que te meten en el periódico de gratis te regalo una promo. Papi yo no estoy solo. Las calles del bajo mundo las controlo. Yo soy leal a los míos, no los traiciono. El que se lamba con el acá lo descabrono. Dale cabrones, vamos a matarnos. Yo no estoy solo. Cada party que toco lo descabrono. Siempre leal a los míos, no los traiciono. Hay que mantenerse firme aunque te pillen los monos. Acuento de Mateo si me encabrono. La situación de 1,90, piquete cabrón. Van indicando más ayer. Liljini, what up? No capeamos feca. Nandel. Everything real. All the Latin music nigga. Que rico decirte beats Everything foreign Y no es que quieres lo que uno tiene El punto es que tú no lo tengas Yo, brinque de 10 dólares La cuenta tenerla en 10 millones de y medio Me quieren bajo tierra Porque me ven por los cielos como Aurelio Me tratan de apagar y por eso Me luzco, soporto en mi Yo como si me hubiese metido una mitad completa Y ahora me metí la mitad El analyzer got the fire Yeah, yeah, yeah Yeah Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien Pasamos los mil, tengo muchos enemigos Nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón Lo tuyo